pero señores pero esto es una sesión de modelo oye qué es lo que tú estás viendo ahí anabel cómo estás muy bien gracias anabel una voz bella como tú consigues a voz no no sé parece que es natural natural naciste con ella creo que sí que fue papá dios que me la dio tienes un dúo vimos un vídeo de rabel contigo ese tema cómo surge ese tema lo planeamos él y yo un tema muy bello sabe que nos gusta a los dos y queremos hacer algo diferente algo en inglés y decidimos hacer ese tema es un tema de brian adams una bella canción que tiene su historia tú eres de donde tú eres de aquí de nueva york puertorriqueña de cubana eres de donde soy de padres dominicanos nacido en long island pero sabe me siento más dominicana que otra cosa que no haya nacido te gusta el mango me encanta el mango con cebollita vaina mi quesito frito y salami también anabel en la combinación tuya es rabel eso fue que tú lo conociste a él él te llamó tú lo viste algún sitio cómo surge eso son novios son esposos son compadres son tíos hermanos primo cómo surge esa unión entre tú y rabel aunque rabel lo conozco de hace muchísimos años es muy amigo de la familia mía y es una persona que lo veo como un maestro como alguien que de verdad así ha influido mucho en esta carrera nueva que estoy empezando ha sido un maestro para mí de verdad ha ayudado con el disco fue mi productor y nada es un gran amigo mío anabel me gusta el timbre de voz el vídeo el vídeo muy bien hecho de tiempo el vídeo que lo hizo sin rey hongría gran amigo también muy muy profesional muy buena persona el rey hongría que tú dijiste porque viste el vídeo también hecho que que no me impactó sabía lo esperaba que iba a ser bonito y todo pero realmente hizo un trabajo espectacular vas a grabar la producción entera o ya la grabaste ya la grabé cuánto tema tiene 10 temas todos en español mitad inglés que no 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 sólo hay uno en inglés que es everything i do lo demás son en español letras tuya ahí no no hay si hay cinco que son originales pero las demás no son pero no son quién te escriben varios compositores de acuerdo de uno wilmer fior la canción que más te gusta la promoción de la producción me gustan todas de verdad es mi preferida es como como mi bebé ahora mi hijo sabe pero hay muchas hay una que se llama le falló el amor que es muy linda también y ahí vamos a ver el público que decida al que le guste que le guste la producción tuya no ha salido al mercado verdad que no todavía no pero va a salir pronto va a salir pronto muy pronto todavía tiene sello de quiero todo tiene sello de oro music entertainment que es el sello que me representa a mí a que no te sabe los números contrataciones sí claro que sí 6 4 6 2 9 4 4 4 2 6 oye pero está bien eso es me la voy a llevar para la radio también es con el cual el número 3 en puedo ser locutor también a nabel qué bueno es tener a nabel aquí conmigo y qué bueno que la gente cuando vio el vídeo quiere conocerla y qué bueno que tú vas a dar muchas cosas muchas canciones yo quiero que tú le cante un poquito de uno de los temas que tú grabaste de everything if you want you know it's true everything i do i do it for you